Pero no hay dos papas quedadas acá. ¿Por qué no? Debido para utilizarlo y esperar. Además, ¿qué hombre dejaría a seis mujeres solas en estas condiciones? Un hombre que haya cobrado el viaje por anticipado, que tenga una agencia de viajes trucha, y al que no le importe nada dejar a seis mujeres solas en una estación de servicio abandonada. Y en la Navidad de la noche. ¡Qué hijo de puta! ¡Por favor, señores! ¡Perdón! ¡Es que estoy en cambio! ¡No sé! ¡Y esos perros que no nos dejan salir! ¡Ay, Dios! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Quedarnos acá hasta que venga alguien. No nos quede más para acá. ¿Quedarnos acá? ¿Cuánto tiempo más? ¡No, no, no! ¡Es imposible! ¡No puedo estar encerrada! ¡Me falta el aire! ¡Me falta el aire! ¡Ya va a venir! 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 ¡Este tipo es un chato! ¡Sos analistas! ¡No vuelve más! ¡Ay! ¡No puede hacernos una cosa así! ¡Ay! ¡Ey! ¡No iba a estar preocupando si no tiene noticias ni las últimas! ¡No se gaste! ¡Seguimos sin señal! ¡No! ¡No se gaste! ¡Seguimos sin señal! ¡No! Mientras más tiempo transcurre, más se habla del tema! Los canales extranjeros y hasta Twitter Times están informando sobre el terrible episodio. A través de una fuente extraoficial, pero fidedigna, se ha conocido que el chofer de turismo Carlitos al grado va a lucir algunas palabras que podrían llevar al parrio de las víctimas. ¡Medio muerto y nos sigue cagando el hijo! ¡Justo ahora se le va a dar por aquí! ¡Tenemos que apurarnos y pedir un buen rescate antes de que reaccione o se avive alguno de sus colegas! ¿Y con qué teléfono? No.. Me dice la linda que en la cuarta del bar vio el dibujito de un teléfono. Mi corriente de asistencia... medical! ¡Seguimos sin señal! ¡Seguimos sin señal! ¡Seguimos sin señal! ¡Seguimos sin señal! No perdamos más tiempo, vamos. ¡Ah, sí! ¡¿Y los perros?! ¡Ehh! Podríamos dividirnos, salir corriendo dos para cada lado, mientras tanto una rompedida y se mete en el bar. Está bien, vamos. Pero esta vez la lucha no va. Será lo que será, de la tabla avanzada. Bueno, ustedes dos en el bar para la parte trasera de la estación. Nosotras dos nos vamos a hacer la ruta. Y usted, entra en el bar y busque un teléfono. ¿Y a quién llamo? ¿Qué digo? Tiene que llamar a alguien que tenga un teléfono fijo. Si llamo celular quedaría descontrado y se arruinaría todo. ¡Ay, qué nervios! ¿Y qué pido? Bueno, y si me preguntan dónde dejan el dinero, ¿qué les digo? Pero bueno, tanto no sabemos y es la primera vez que lo secuestran.